Nos encontramos en la unidad teórica 4 que habla de legislación, los puntos, los periodos desarrollados en la pizarra y van a ser cuatro los más importantes que tenemos de los que tenemos que hablar. En primer lugar hablaremos de las normas y conductas que todo usuario debe mantener en una instalación portuaria y que se materializa en los reglamentos de policía portuaria que tiene cada uno de los puertos. Veréis que son básicamente normas de convivencia y buena vecindad que tenemos que adoptar en los puertos para que no sean objeto de amonestación por parte de la capitanía del propio puerto. Hablaremos de las limitaciones de la navegación, dónde podemos y dónde no podemos navegar, las zonas próximas a la costa, qué tratamiento deberán tener en cuanto al régimen de navegación marítima, las playas balizadas, las playas no balizadas, los canales de acceso a las zonas portuarias y las reservas marinas. Qué precauciones también deberemos tener con buzos y bañistas para no poder causar daños a terceros en este tema. Y por último hablaremos de la prevención de la contaminación, objeto que es muy importante hablar de él porque actualmente la sociedad como todos sabéis está muy sensibilizada con estas cosas y las multas y sanciones que la administración ofrece con consecuencia de infringir normas relativas a esto son bastante duras. Además de que preservar nuestro medio marino pues como sabéis esto dos es fundamental. Hablaremos del régimen de descarga y de entrega de residuos. Hablaremos de la responsabilidad del patrón a la hora de cometer algún acto que vulnere los preceptos legales que regulan este criterio. Y por último la conducta que tendremos que tener ante el avistamiento de una mancha de petróleo o alguna otra cosa que pueda ser objeto de contaminación.